Andas diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallates otro amor más principal A mí me importa una pura y dos con sal Porque no sigues de una vez por tu camino Ya no hagas polvo y aprovecha tu destino Pero no me digas que me vas a abandonar A mí me importa una pura y dos con sal ¡Ándale! Cuando te vayas vos ni me digas adiós Como si nada hubiera habido entre los dos Que seas feliz con tu jula no de tal A mí me importa una pura y dos con sal Porque no sigues de una vez por tu camino Ya no hagas polvo y aprovecha tu destino Pero no me digas que me vas a abandonar A mí me importa una pura y dos con sal ¡Ándale!